Ya. Yo soy Ana Mancerrada, dame cañedo, y mi amiga y yo vamos a hablar sobre el libro La Mala del Cuento. El libro trata sobre una niña que tiene una mamá que es budímica, y ella solo piensa que cuando su mamá va al baño a vomitar, piensa que ella está luchando contra un monstruo, y cada vez es más difícil para ella. No me gustó la forma en que la niña se da cuenta que su mamá está enferma, porque al momento de que ella ya tiene el proceso, la bulimia tiene efectos en el cuerpo, y la niña se da cuenta de eso, y pues es obvio que se pone triste, y eso no me gustó de él cuenta. Yo soy Carmen Carina Chávez Moreno, y lo que les voy a platicar es de lo que yo le cambiaría el cuento, pero él sí, yo nomás le cambiaría que la mamá no se haya muerto, sino que junto con su hija y su esposo, solucionarán este problema que tienen, que es con lo de la bulimia, y fueran con un nutriólogo, y ya ellos les explicarán bien qué problema tienen, y ya que la mamá no se haya muerto, para que así los dos entrenan un problema familiar, lo enfrentaran y no fuera a conocer a otra mujer, que en sí solo estaba dañando a la niña, que le hacía mal que ocuparan el lugar de su mamá, y el libro como propósito, tiene que, pues así como enfrentemos como familia los problemas, y no los solucionemos así a la y se va, porque los, pues, solo dañan a los menores y a los hijos, que son los que en sí cargan con todo, y ya, ya. Bueno, esto fue todo de nuestra parte, y gracias por su atención.